Digo, eres una mala inversión No seguiste jamás el espacio Hijo mío, tu hermano tiene razón No te dejas echar el plazo No te quedas la ley normal para gobernarte Prefería una vez odiarte y amarte Diste media vuelta, desapareciste Sube por el tiempo que te encontraste No te quedas la ley normal para gobernarte No te quedas la ley normal para gobernarte Digo, no te quedas la ley normal para gobernarte Digo, raro, tu madre es otro cantar Escapando de la conciencia Digo, no te quedas la ley normal para gobernarte No te quedas la ley normal para gobernarte Diste media vuelta, desapareciste Sigue por el viento que te encontraste Hijo de mí El espejo de mí sin acaso Una noche en paz No te dejas echar el aviso No te dejas y tu y yo, pero No te aseguro hasta que el pelón No te dejas y tu y yo No te dejas y tu y yo